Amigos de Billboard, un verdadero placer estar aquí en el cierre del Salón Internacional del Automóvil 2017 en el imponente stand que ha montado Volkswagen aquí. Y hoy el cierre con un amigo de la casa, con el señor Pato Lange. Pato Lange, le digo yo también. ¿Cómo anda Pato? Presentando el disco ahora y esperando más discos nuevos. ¿Cómo viene este 2017? Bueno, viene súper bien. El año pasado yo saqué mi disco ahora y este año me puse a grabar uno nuevo. Así que, bueno, en una semana voy a tener ya un single para presentar, dos canciones. Estoy súper contento porque laburé con Nico Tavianelli y el Tano Caloya de Turf como productores. Fue un laburo súper fluido, genial, como entre amigos, digamos. Así que hoy voy a estrenar una canción nueva que nunca tocamos y que además de... Hoy me mandaron la primer mezcla, así que ya la voy a estrenar hoy y la estoy escuchando por primera vez. Un día feliz. Aprovecho a darte tu regalo de cumpleaños, que además de la Billboard de junio con Miranda en la tapa, es un consejo. No sé si está porque hoy el señor Pato está cumpliendo años. Somos colegas del mundo editorial, del mundo de la música. Pero el regalo es un consejo porque dicen que en los siete días posteriores a su cumpleaños, y sobre todo en el día de su cumpleaños, todo lo que sucede se tiende a repetir el resto del año. Entonces, ya de por sí estar tocando, usted va a tocar mucho este año. Ya de por sí se ha recibido una mezcla, va a grabar mucho y va a analizar su propia música. Va a ser un año feliz. Lo que pasa hoy como que se va repitiendo. Se tiende a repetir el resto del año. Entonces, aquí viene mi consejo que es comer rico, dormir bien, hacer un negocio, hacer mucha música. Estar rodeado de amigos, de familia, de por supuesto, su mundo amoroso, de todo eso. Y, por sobre todas las cosas, tener mucha música. De ahí viene la teoría de los regalos. Por eso a la gente le daban regalos en su cumpleaños. ¿De dónde sale esta teoría? Son teorías milenarias, Pato. Así que feliz cumpleaños. La voy a adoptar. Todo lo que pase hoy, entonces, voy a hacer que lo que pase hoy sea genial así todo el año. Así que en la misma sintonía. Se siente súper poderoso ahora, acá en el marco de Garage Sound, cerrando un ciclo que tuvo a banda Los Chinos. Que tuvo, bueno, distintas propuestas, ¿no? Desde todo aparenta normal ayer, a los chicos de Joystick. La verdad, bien variado y ahora la responsabilidad es cerrada. Súper feliz, sí, de estar acá. Súper poderoso, me levanté muy bien. Así que todo listo, listo para el combate. Hace tiempo que se está esperando como tu primer disco oficial como solista. Finalmente llegó y ahora ya hablamos de singles nuevos. Pasa eso, ¿no? Cuando uno toma envión, no quiere parar, digo, como compositor y cantautor. Sí, el año pasado salió el debut solista. Si bien yo tengo dos discos anteriores con mi banda previa. Pero justamente como vos decís, no quería como perder ese envión. Y por otro lado, no quería que me pasara de tocar las mismas canciones del disco durante un montón de tiempo hasta grabar otro. Así que inmediatamente, casi inmediatamente a la salida del debut, me puse a componer canciones nuevas y a grabarlas. Y ya hoy recibí una mezcla. Así que ya está a punto de salir por lo menos música nueva que me pone súper contento. Hablabas de los productores que eran integrantes de Turf. Estuviste muy cerca de Joaquín Levington. Digo, tocando con él en los momentos que estaba alejado. Ahora Turf volvió, saca disco nuevo. ¿Qué me podés contar de la relación con Joaquín y cómo está ahora, en donde cada uno también está teniendo sus propias prioridades? Con Joaquín, súper bien. Es un divino, un gran compositor popular. Nos hemos ido de gira, montones de ensayos. La pasamos siempre súper bien. Creo que lo que más rescato de Joaquín es su sentido del humor y su buena onda general. Él está siempre como con una sonrisa. Y eso a la hora de hacer música es muy importante. Porque siempre en la dinámica grupal suma. El buen humor, la buena onda, la joda, las risas. Como representante de GQ en Argentina, donde trabajamos de manera editorial, con los contenidos. Digo, hay como una renovación en la música argentina que también te tiene, bueno, en ese caso de los dos lados del mostrador. Porque buscás siempre nuevas tendencias, nuevos estilos. Y en ese caso también te encontrás con vos mismo. ¿Cómo se siente esa dualidad? La verdad que me encanta porque escribir o editar o producir fotografía y todo tiene que ver mucho con la creatividad. Y entonces en ese sentido no lo veo ajeno para nada a la música. Lo que más me gusta de la revista en la que trabajo es que sale para toda Latinoamérica y que yo puedo ahí, digamos, apoyar la industria nacional, la moda nacional, los diseñadores independientes, las marcas locales. Y me parece que está buenísimo porque es una ventana importante, ¿no? Y poder apuntarlo así a ese nivel, creo que es fantástico. Es lo que más me gusta de la revista. Pato, ya se escucha tu propia prueba de sonido desde aquí arriba. En el stand, en el ponente stand que ha montado Volkswagen aquí en el Salón Internacional del Automóvil. ¿Qué auto agarrarías y hacia dónde te irías? Y sobre todo, ¿escuchando qué? Me iría escuchando la mezcla del tema que me acaba de mandar Nico, del nuevo tema que hicimos y me agarraría ese, hay un auto eléctrico ahí, un híbrido que me gustaría probarlo. No tengo registro, pero... Bueno, un bicicleta, alguna de las Volkswagen que están por acá dando vueltas. Pato, lo mejor para el show, vamos a estar ahí, por supuesto, con las redes y para lo que se viene en el resto del año. Gracias. Con todo feliz cumpleaños. Gracias. Ha finalizado el ciclo de bandas, el ciclo de artistas que ha propuesto Volkswagen Garage Sound desde aquí, desde el Salón Internacional del Automóvil 2017. Más precisamente, en el lugar que ha montado Volkswagen aquí, imponente, enorme, con todos los flamantes y nuevos modelos. Artistas de distinto tipo, como la instagramera Chule Bombenrich, Joaco Terán, los chicos de Joystick desde Santa Fe, o por qué no, lo que ha propuesto la banda, banda Los Chinos, todo aparenta normal, distintos artistas que han pasado por aquí. Hoy, con el cierre, Pato Lange, impresionante. Siempre desde las redes de Billboard mostrándote lo mejor de la música. Será hasta el próximo show, hasta el próximo concierto, hasta el próximo recital.